Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con el amiguete SkullRaiser, con el amiguete Médico Brujo, con el amiguete Hardcore que estábamos jugando, ¿vale? Estamos aquí ya con él. Mirad qué nivel soy, 25 ya, o sea que he igualado mi máximo personaje, o sea que yo tenía que era un bárbaro que también llega a nivel 25 en Hardcore. Lo he igualado y muy pronto, la verdad, porque me he puesto a jugar ahí a tope con él, quiero subir cuanto antes normal, la dificultad normal, ya sabéis, os lo he dicho, que quiero pasármela cuanto antes para empezar realmente lo difícil, ¿vale? Y aunque el juego es difícil, en modo Hardcore, porque solamente tienes un intento, puedes morir de cualquier manera, incluso en normal, porque normal es normal, no es fácil, ¿vale? Es normal. Si puedes morir, pues hay que tener cuidado. Y de momento bien, de momento bien, quizás el Médico Brujo se me está haciendo mucho más fácil que el Berserker, porque aunque al Berserker le pegan un 30% menos, igual que al Monje, lo que tiene este personaje, lo bueno que tiene, esperadlo su momento, que me he metido aquí, pero en realidad lo que quiero, bueno, lo podía haber hecho desde el menú este, pero bueno, da igual. Lo que quiero realmente es buscar una partidita. Partidas públicas, aquí estamos. Me voy a meter dentro de una, ¿vale? Vale, pues aquí está todo el mundo. ¿Quién es el guía? Este, guía de grupo. Ah, nos teleportamos a por él y venga, vamos a seguir subiendo. Estoy ahora, os voy a enseñar un poco las habilidades y eso que llevo. ¡Qué lío, no veo nada! ¡Uy! Ha explotado lo que sea y casi me mata, tío. ¡Uy! Estamos aquí, dos médicos brujos, conmigo tres y un mago, ¿sabes? Bueno, estar aquí en la misma parte en la que estoy yo, yo estoy ya en el acto tres, ¿vale? Para que lo sepáis. Y bueno, a ver, ¿qué llevo? Llevo los perros, llevo para poder llevar cuatro perros, me lo he puesto con el pastor de zombies, esta pasiva, que aumenta, puedo tener cuatro perros, aumenta la vida de mis zombies y de mi gigante un 20%. De la segunda habilidad llevo, bueno, yo veo los murciélagos de fuego, que cuando los pongo con vampiro convierten 2,5 del daño que hacen, lo convierten en vida para mí, ¿vale? Eso llevo en la secundaria, que es esto. Como veis, ahora ya los puedo obtener durante mucho tiempo, el mana, tengo mucha regeneración de mana y mirad, ¿vale? Lo puedo mantener, digamos. Llevo la bomba de fuego, que es la última habilidad que me han dado, aunque tengo el dardo todavía, las arañas, tengo también las ranas, pero llevo la bomba de fuego, la bomba de fuego es bastante buena, mirad. Tiene una bomba y tiene un radio bastante curioso y mata y hace muchísimo daño, ¿vale? Es el otro ataque que llevo. Llevo los zombies, como digo, llevo cuatro. De habilidad de segunda pasiva llevo la ley de la selva, reduzo un 15% el daño que sufro yo y tus mascotas. Hombre, para ir en modo hardcore yo creo que es lo mejor, ¿no? Y luego, ¿qué más llevo? La confusión colectiva, que esto está muy bien porque lo que hace es que hago una paranoia. Bueno, esto está la cosecha de alma, que ya lo viste, es el sacrificio que es para explotar a mis perros, que es la polla también. Y es lo que voy a pillar para jugar en multijugador, los perros, ¿vale? Le voy a poner esta runa. Lo que hacen es que explotan todos mis perros, ¿vale? Y esta runa hace que cada perro zombie sacrificado tiene un 35% de posibilidad de que salga otra vez, ¿vale? Y luego la confusión colectiva esta está muy chula porque hago que mis compañeros, o sea, que mis enemigos se conviertan como en compañeros durante unos 12 segundos, está muy bien. Esa es la segunda habilidad que llevo. Luego llevo la nube de ácido, que es la hostia. Tengo zombies suicidas también, que tiro unos zombies para adelante, están muy chulos. La ráfaga de espíritu esta me mete muy bien, pero la nube de ácido es tochísima porque lo tiro ahí donde quiero y hace bastante daño, ¿vale? Y luego como super habilidad, super polla de habilidad, llevo el gigante con esta runa, que es la única que tengo, que el gigante tiene la habilidad de tajo. Que permite sus ataques golpear a varios enemigos e inflinge un 130% el daño del arma, ¿vale? Y ahora vais a ver el gigante como es. Sacamos el gigante con el perro. Mirad como explotan los cadáveres. Está muy chulo, lo puedo igual a sacar, ¿vale? Se regenera un 35%, tiene posibilidad de regenerarse. Y venga, vamos para allá. Como veis ya llevo un montón de pets y de todo. Está de puta madre el personaje, no me puedo quejar, está muy bien. Vamos a seguir a nuestros compis, vamos a hacer un poquito de experiencia, ¿vale? Y a ver si llegamos a Asmodan y lo podéis ver también, que sería lo suyo. Que es el tercer boss del juego. Ahí está el primero, que no me acuerdo cómo se llama. El rey esqueleto, no, ese es del primer acto, pero no es el final boss del primer acto. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo, tío, el primero. Está Belial, que es el segundo, ese sí me acuerdo. Asmodan, que es el tercero, y Diablo es el cuarto. El primero no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Carnicero, carnicero. El primero es carnicero. Carnicero que es un... Pues es un carnicero. Va después del rey... Del rey loco. Bueno, pues nuestros compis lo tienen todo limpio, por aquí. Mirad los perros. Han salido los cuatro a la vez. ¿Lo habéis visto? Tengo 35 posibilidades de que salgan y han salido los cuatro, tío. Qué guapo. Bueno, va. Vamos a ayudar a nuestro coleguero. Mirad Moda. Ya está ahí el tío. Por lo que se ve, está de moda el médico brujo, tío. Estamos aquí con... Normalmente lo que más hay es... Monjes y bárbaros. Es lo que más veo yo en Hardcore. Porque tiene el 30% de reducción de daño y eso a la gente le mola mucho. Pero claro, también es verdad que a pesar de tener el 30% de reducción de daño, son clases a melee y con lo cual tienen más riesgo de morir, ¿vale? Y nosotros tenemos mil pets. Es bastante... Se supone que es más fácil llevar a un médico brujo a Hardcore. Pero también es verdad que somos muy débiles, ¿eh? Si nos pillan una vez nos pueden hacer el polvo. Y no es muy difícil que nos pillen. Ah, no. Este no es un... No es un mago. Pensaba que era un mago el... El tío este. Es un... Un arquero de estos. Es un cazador de demonios. He tenido la suerte de aprender muchas cosas sobre la historia de los bárbaros a lo largo de la vida. Sin embargo, los orígenes de estos guerreros son un misterio. La leyenda cuenta que son hijos de Vulcathos. Un ancestro que personificaba la fuerza. El traje. La valentía. Qué cantidad de bichos en pantalla, tío. Con los tres Bulldoctor y... Y todos los pets y toda la pesca, ¿eh? Es increíble. No puedo unirme a los demás. Bueno, pues vamos al señor de la gula. Vamos al señor de la gula. ¿Veis el multijugador? Tenemos la unión esto que hace la fuerza por tres. Está muy bien. Está muy chulo. ¿Dónde se podía ver eso? Ahora que me acuerdo. Detalles. Creo que aquí. A ver. Aumento de daño por inteligencia. Nada. Vida. Tiene que estar por aquí en aventura. Creo que es. Hallazgo de oro y hallazgo mágico 35%. Yo tengo cero, en realidad. Esto no lo está dando. Bueno, tengo... No, esto... Yo tengo cinco. Y esto nos dan 30 de hallazgo de oro y 30 de hallazgo mágico por los compañeros, ¿eh? Cada compañero te da un 10% adicional. Lo cual está muy bien, claro. Bueno, pues vamos a un boss. Venga. El señor de la gula. Otro boss. El ácido. La nube de ácido. A ver si es la nube de ácido arriba en la calavera esa que salga. Vamos a explotar los pets. Dios. Dios, chaval, lo que ha durado. Me están dando logros ahí a tope por hacerlo la primera vez que lo mato. Su bílis y, digamos, excreciones varias son igual... ¡Uh, pedazo de anillo! La última vez que se vio al señor de la gula en combate, se tragó enteros a seis ángeles con sus lanzas. Madre mía, pedazo de anillo, tío. Increíble. Muy guapo. Y un arma bastante tocha también, lo que pasa es que no da inteligencia, ¿no? La otra tampoco da, o sea que... Ah, sí, esta sí da, el martillo. ¡Ah! Arma con inteligencia. Que un martillo o dos manos, pero me da igual. Bueno, venga, vámonos al arsenal. Hemos acabado con este tío. Vamos a seguir avanzando. Como veis, multijugador. Te cargas un boss que da gusto, ¿sabes? O sea, venga, sí, según viene, ¿sabes? Según viene. Le metes un viaje y ya está. Multiplayer en normal, ¿eh? En normal. Esto, hacerme caso que luego se vuelve una locura, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Se ha cargado todo el mundo. Ahora la Piedra de Alma parece estable. La ira de los demonios ha amainado. Sí, pero ¿hasta cuándo? Se nos está acabando el tiempo. Debemos enfrentarnos a Azmodan. Bajaré al campo de batalla, entraré en el cráter Arreath y buscaré a Azmodan. Pensé que moriría cuando vi la furia de los demonios escapar de la Piedra de Alma. Dirá a él y mi amigo. Vale. Atraviesa la puerta de Arreath. Vamos a seguir a nuestro grupo y ya está. A ver, ¿dónde está el... Este dónde está? En la fortaleza, el baluarte de este... No sé qué. Vamos a seguir a esta. Vale, por aquí. Tenemos un partillaco a dos manos. Que lo que nos da es estadísticas, básicamente. No nos da nada más. A la puerta de Arreath. Ya estamos aquí. He salvado la fortaleza, bastión. Ahí está el tío. Ahora... Qué máquina. Debo dirigirme al campo de batalla. Donde me esperan las máquinas de guerra de Azmodan. Pues vamos para allá. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Hay miedo? ¿Por qué muramos? ¿O qué? Venga, vamos. Me despido de un amigo, pero mis enemigos pierden fuerza. Se ha ido un tío. Y ahora los enemigos son menos débiles. Cada vez que se va alguien. Cada vez que entra alguien es fácil. O sea, es más difícil. Tienen más vida, pegan más, más rápido, todo eso. Los arrejoneadores atormentados se parecen a escorpiones gigantes. Pero en realidad están formados de sacrificios humanos. Los demonios abren en canal los torsos de sus víctimas y les amputan las piernas para darles forma. Estas criaturas locas de dolor envenenan a sus presas con un solo golpe. Tienen una habilidad buenísima el Witch Doctor, ¿vale? Muy buena, el médico brujo. Que es que puedo hacerme espíritu durante dos segundos si evito todo el daño que me puedan hacer en ese segundo. ¿Dónde? Mira, un amarillo, filo dentado. Y es muy buena. Lo que pasa que lo único malo que tiene esa habilidad es que, por desgracia, si me pongo esa habilidad no puedo tener los perros zombies, tío. Y los perros zombies son la leche. Y los perros zombies son la leche. Y los perros zombies son la leche. Voy con el cazador de demonios este. Que está yendo más adelante. ¿Por qué? Está demasiado cerca. Ah, que está aquí al lado. Bueno, pues vamos a seguir nosotros. Es increíble. Los peches estos de mierda Dios, que yo no tengo que hacer nada Es lo que pega esto Anda que pega poco, ¿sabes? Los murciélagos estos Entre los murciélagos los pelan La nube de humo esta, de ácido Esto Esto revienta el ácido este Muy guapo el Will Doctor La verdad estoy contentísimo con él Estoy subiendo muy rápido, muy fácil Mucho más fácil Que el ser El bárbaro Muy guapo, tío Cuidado Cuidado la leche que me han dado Es como se puede morir Se puede morir y bastante fácil Me han metido ahí en la puerta Han salido cuatro tíos y me han hecho polvo Necesito más maná Bueno, vamos a seguir a este ¿Para dónde vamos, chato? ¿Para dónde vamos? Coño, qué cosas hay aquí ¿Para dónde vamos, chato? Eh, cuidado ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Habéis visto, tío? Tiro ácido Tiro murciélagos Y fiesta, fiesta Es que los murciélagos Ya los puedo tener mucho tiempo, tío Tengo un montón de maná De regen y esto Y claro Se nota bien Toma, toma ácido ahí, bueno En la cara ¿Qué onda que los bichos estos pegan poco, tío? Me despido de un amigo Pero mis enemigos pierden Mi templario Mirad mi templario Como es ya, eh Es la caña de España He puesto Esta habilidad, mirad Corre a ayudarte Repela a los enemigos En un radio de 15 metros Y te cura Esto es la leche Y esto Que carga y aturda A todos los enemigos En fin, la caña La caña, mi templario Macho, ¿dónde coño está esto? La puerta, este El puente, este Los cojones Así que llevo Cuatro perros zombies Un gigante De estos de vudú El templario En fin Llevo aquí Llevo aquí la de diosa Y no llevo más pets Porque no quiero, vamos Porque hay una rana Gigante Que la puedo hacer también Joder, ocho ¿Dónde coño va a estar esto, tío? Abajo no creo, ¿eh? Has sido tontoficante Que eres tonto Rubí Bueno, voy a seguir por aquí Y voy a llegar hasta aquí A ver qué hay El problema de los murciélagos Es este Yo hago los murciélagos, ¿no? Y mirad Voy manteniendo el mana ¿Vale? Hago mucho tiempo El problema es Cuando lo haces El mana que gasta inicial Mirad La barra a la mitad Mirad ¿Veis? Ese es el problema Entonces si lo quiero hacer varias veces seguidas No me deja ¿Vale? No puedo hacerlo dos veces seguidas Tengo que hacerlo Y mantenerlo Porque si no Se me gasta el mana rapidísimo No sé si ir por aquí O por aquí Voy por la derecha Mejor No tengo suficiente mana ¿Hais visto, tío? Esos son los perros cuando explotan, tío Que son la polla Por aquí no he venido yo ya No Por esta parte no Los perros, tío Como exploten Como los explote Hacen Misto Mirad Qué daño hace, tío Es que Exagerado Pues puede que sea por aquí Cuidado Necesito más mana Vale, por aquí es Menos mal Bueno, nivel 2 A ver, todavía queda Y cómo lo sabes Cómo lo sabes Vengao ¿Qué eres adivino? ¿Qué cojones eres? Cuidado 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 Estos son bosses Necesito más mana Ala, toma otro culo Los pets, tío Los exploto Y hace todo el mundo Babum Lo que va a sacarlo Es que tengo que volver a sacar Tiene un 35% De posibilidades Que cuando los exploto Vuelven a salir Cada uno de ellos Y me ha sacado dos Pero bueno, ahora saco El cooldown es muy alto Eso sí, eh O sea, que no conviene Ir explotando Los cada dos por tres Pero esos Esos enemigos Eran bosses Por ejemplo El templario también es la leche ¿Habéis visto cómo la ha cargado? Ha hecho una carga ahí En la pared Y ha tuneado a todo el mundo Tío Tío ¡Ey, ey, 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 ey! El enano es del tesoro ¡Toma! Pero no me ha soltado Ningún amarillo, tío Era un goblin Del tesoro Esto ¡Nuncio! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Anya ¡Papá! ¡Gracias! como mola tío reventar a todos con con mi super pez ahí explotándolos a todos ahí está ahí está me va a pasar el tiempo donde está tu compañero y dice que ahí está yo no lo veo mentiroso este boss que no seguía tío cargo con demasiado coño pues sí que cargo con cosas mira estos brafalecos son mejores que los cuidado que viene un boss ya está a ver vamos a hablar con este que ha encontrado a su compañero no sé si vivo o muerto bueno en que quedamos si está tirado en el suelo eh lazos de sangre un logrito bueno a ver vamos a tirar teleport a ver que hay por aquí algo que merezca la pena parece que no que es todo para vender eh y esta vamos a seguir vamos a seguir pues debería de estar yo ya cerca eh de la zona donde tengo que llegar wey que de gente mis golpes son certeros cruza el puente pero entonces pero entonces donde estoy yo tío esto que era una mazmorra simplemente no ah claro que esto es una mazmorra que el puente está por aquí ya decía yo joder yo como ya no me acuerdo de esto aunque he registrado la gran biblioteca de caldeum no he encontrado referencias sobre el origen de los carra del clan de los andientos un pergamino sugiere que hicieron un pacto para servir a los míticos demonios menores pero eso no puede ser pierdo ¿verdad? hace mucho tiempo los heraldos de la pestilencia eran demonios inferiores que se rebelaron contra Azmodan este los venció con facilidad pero en lugar de matarlos les concedió un brazo envenenado que podía matar a cualquier ser menos a él desde entonces son una amenaza purulenta está guay escuchar estas cosillas mientras vas guando el bestiario del juego tiene esto tío es un invento que te cagas me quedo sin perro sí es un invento que te cagas El puente Ya estamos aquí Pues ya lo has visto Venga, ¿qué hacéis ahí? Dios Tomad Explotad, cabrones Tomad, cabrones Explotad Y vuelto a sacar cuatro tomas Tomad, tomad Explotad Tomad ahí Explotad Dios, que bien me ha salido esta Se me ha unido un amigo Pero los demonios crecen en fuerza Venga, lo que sea Y ahora se me va el templario, ¿vale? ¿Qué esto ves? Dios, lo que se está liando aquí Vale, ya está aquí mi compi Dios, lo que se está liando aquí La legión de los peces, chaval Madre mía Vaya horda Llevamos a Andrés y yo El veneno El veneno es buenísimo La nube esta, tío, de ácido Es la polla Hace muchísimo daño No gasta mucho maná No gasta, pero tampoco mucho Ahora le deja un pedazo de dos de veneno Que es, vamos Es asquerosísimo Duele que te cagas Duele que te cagas A ver Vamos a seguir a nuestro compi Que va un poco por allí por adelante El tío Nos han dado nuevas cositas A ver, subierto A ver Nube de ácido Oh, con Aumenta el área de efectos Sí ¿Ahora es cuando? Ahora es cuando Los perros Nos han dado esto El maleficio Nada, no me gusta esa habilidad Y el sacrificio Nos han dado esto Para que reduce el coste De utilización Nada La nube lo mejor Mira, mira, mira Empazo radio, chaval Madre mía Gua, chaval Vamos a destruir Las ballestas esas El for in boot Lo ese De los cojones Destruido Ahora nos quedan Las ballestas Las ballestas Venga Va gente aquí Va gente aquí Please Vamos a ver Ahí hay otra, ahí abajo La última Me muero, tío Y es que encima no tengo puestas pociones en la cruz, ¿sabes? Me he tomado una poción, no me subí a la vida, me he acojonado Y es porque no tengo pociones puestas, míralo Tengo el sueño Vámonos a por Azmodan 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 yo creo que os lo voy a enseñar como es Porque en este gameplay no me va a dar tiempo Porque todavía nos queda bastante del acto 3 Pero el Azmodan mola, la batalla contra él está muy guay Necesito más mana ¡Oh, damn! No, 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 no Joder, mira lo que hay ahí, ¿no? Joder, chaval Lo que había ahí Bueno, pues por cierto, ya soy 26 y no me he dado cuenta Así que lo que hemos hecho es recuperar O sea, bueno, superar el récord que tenía yo Que era 25 en este juego Así que de momento, bien Alá, 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 alá Más veneno, cabrán es Dios, 52 bichos que he matado ¿Por qué estás aquí solo? Todos mis hombres han huerto Y pretendo que estos bastardos paguen por ello Madre mía, tío Qué cantidad de bichos Qué cantidad de bichos Qué cantidad de bichos Me saci la puerta esta o no no, 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 esa puerta no es esa puerta será para una misión o algo pero es por aquí delante eh, bosses con prisión, cuidado mira la puta prisión pues es súper divertido cuando te encuentras uno de estos de que tienen prisión y por ejemplo veneno mortero o algo así, sabes es súper divertido cuando te lo encuentras en el en el modo pesadilla o a ver, no es, vamos, te partes el culo de la risa ala, filo del abismo la puerta demoníaca este es un jefe también, vale, vamos a ver este jefe que es otro de los de los jefes del acto 3 junto con la gula, la puerta demoníaca y luego baz modan y lo dejamos aquí, vale dios tengo miedo cuidado ¡ah! 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 Voy a explotar los peces ahora, ahora. Calla, no sé más, porque nadie sobrevive a ellos. ¿Que no? Acabo de matar a uno, Caín. Bueno, a ver qué nos ha dado. Anda, mira. Esto, que es mejor que el nuestro, bastante. Bastante. Aunque nos quita un poquito de vida, pero bueno. Y esto, que es para mago. Y luego no tengo nada más, así que me mejore, ¿no? A ver. Mira, estas sombreras, sí. Este casco, no. Prefiero la vida, por si acaso. No. Este peto me mejora. Vale, pues todo lo demás lo podemos vender. Perfecto. Vamos pa'lante, pero vamos, que lo vamos a ir dejando ya aquí, ¿vale? Porque ya llevamos un buen ratito. Vamos a ver esto. Cachó la puerta demoníaca, pero Azmodán ha trasladado el infierno a este mundo. Debo acabar con los corazones del pecado para debilitar sus ejércitos. Entonces solo quedará Azmodán. Bueno, chicos, pues estamos ya casi al final del acto 3. Casi no, estamos al final del acto 3. Hay que matar a Azmodán. Os enseñaré a Azmodán en otro vídeo, ¿vale? Porque esta zona es para matarlo a él. Pero todavía hay que hacer bastantes cosas, ¿eh? Como digo, hay que matar aquí a una araña de estas. Hay que hacer varias cositas por aquí primero, antes de matar a Azmodán. Mañana os muestro cómo mato a Azmodán, ¿vale? Y esperamos sobrevivir a él porque Azmodán es un personaje que aunque es... Aunque es un boss, digo, aunque es normal, es difícil, ¿eh? De matar. Azmodán, bueno, no tanto quizás Azmodán, pero sí que hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidadito porque te puede pillar en un par de momentos. Azmodán lo que tiene es que es capaz de poner el suelo, un montón de mierda en el suelo. Y te hace polvo, tío, si te pilla. Te tienes que escapar. El más peligroso, el normal, yo creo que es Diablo, el último, obviamente. Y el primero, Carnicero. Porque al primero llegas con muy poco equipo, casi sin nada. Y Carnicero te coge con un gancho, te atrae a ti y te tira al suelo y te revienta. Es que te revienta. O sea, es que te hace polvo. Bueno, chicos, pues lo dejo aquí de momento, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente gameplay que mataremos a Azmodán en el acto 3. Luego ya vendrá Diablo en el acto 2 y luego ya vendrá lo bueno que es pesadilla, ¿vale? El siguiente modo de dificultad que es lo que realmente va a merecer la pena de este modo hardcore. De momento el brujo, como digo, buenísimo, buenísimo. La hostia, ¿eh? El personaje este. Venga, chavales, nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta pronto.